Hola amigos de Ray Vlogs, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, hacía mucho tiempo que no veníamos de Altianguis, como bien sabrán. Hace poco tuve un accidente y menos pude salir. Y el día de hoy, no venimos a comprar, venimos a acompañar a mi papá, Gotita de Agua FR, que está acá. Que se le ocurrió poner un puesto, la verdad es que es tarde, hay probabilidades de que llueva. Y no sé qué vaya a pasar, así que bueno, vamos con él, a ver por qué se le ocurrió poner este puesto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy feliz de salir, ya saben que casi me muero en mi choque que tuve. Y pues, estoy feliz de andar aquí con vida y ya cada vez mejor. Así que bueno, vamos con mi papá. Buenas tardes joven, a Dios mío, ¿qué le vamos a dar? Oye, una pregunta primera acá para todos los seguidores, ¿por qué se te ocurrió poner un puesto en Altianguis? La verdad me fui a buscar desde la basura, cosas para financiar mis videos. Esta es una de las cosas importantes, sobre todo Rayplot, porque en realidad queremos hacerlo de un equipo más chido. Sobre todo que vamos a ir sobre un drone, poco a poco. Por eso le decimos, ¿cómo ves? ¿Qué te parece para financiarnos? Pues la verdad está bien, de hecho yo ya tenía mucho tiempo que no venía al Tianguis. De hecho prácticamente estoy regresando a la vida, ¿eh? Porque es más, desde mi choque ya ni me acordaba casi lo que era un Tianguis. Ah, pues ahí está, ¿cómo ves? Esa es parte de nuestras, de hecho quiero decirte que muchas cosas de estas, me las encontré aquí precisamente en las torres. Después que los amigos vieron a vender, pues que me vengo a buscar entre la basura y ya me rayé. Mirad, he hecho unas tapas, que las voy a arreglar, que salta aquí. Unas tapas de Big Whiz, ¿no? Que salta las tapas de Big Whiz, la otra, la verdad las voy a arreglar y una lana, ¿sí o no? Así es, pues bueno amigos, chequense, aquí se están tendiendo un buen de chácharas. Estaba viendo esas tapas de Big Whiz, que de hecho dice que se encontró y las va a reparar acá. Es interesante, dinero extra. De hecho hasta se trajo sus cajas de otras cosas que ha de haber chachareado por ahí. Este es un pequeño puesto, pero te da la experiencia de todo lo que hace una persona detrás de las chácharas. Déjame decirte que yo una vez yo ya vine a este Tianguis con un verdadero chacharero de años de experiencia. No sé si te acuerdas, no sé si viste mi video con el don que vendí acá. Ah, sí, de hecho sí, de hecho te vine, te dices a vender también, ¿no? Así es. Pues hoy va a ser la competencia, pues hoy de eso se trata, hacerle la competencia sanamente a los amigos que ven, vendedores de aquí. En expresión de llevarles algo a los seguidores. Aprovechando saludando a los seguidores de Rayplugs y ya está Rayplugs, sí, otra vez nuevamente. Suerte Rayplugs. Bueno amigos, acá estamos ayudando a la Big Whiz a acomodar nuestra sección favorita de acá. Algunos cuantos juguetes, fin sin rostro. Este vato no me acuerdo cómo se llamaba, oye, ¿cómo se llamaba este muchacho sin rostro? Es el que sale con, es el que sale con Scooby-Doo. Sí, es el que sale con Scooby-Doo. ¿Sabes? Durante todos estos años mucha gente me ha preguntado, Fred, ¿por qué el pañuelito? Y yo siempre les contesto lo mismo, ¿por qué no te vas un poquito a la... Ah, este está chido, miren. Este es del bebé que sale en Pompeya, no me acuerdo cómo se llama, tampoco. Pinche golpe, sí me afectó, eh. Se llama Coliso. Ándale, el Cocoliso está chido. Ahorita me voy a dar bien acá una vuelta para ver qué juguetes da y a ver si me compro uno. ¿Qué es lo que vamos a poner, ah, perro? Trae de Love, mi trix, miren. De poner acá en Love, mi trix. Bueno, ya quedó el puesto tendido y afortunadamente también salió el sol para nosotros. Chéquense, mi papá ya se puso acá su disfraz de vendedor. Este, se puso una gorra para el sol nada más y ya, ¿no? No, pues ya es una gorra. De hecho, esta gorra me salió, me salió, ¿cuánto crees que me salió? Gratis, ya ibas a decir que es gratis. Híjole, pues me adivio, sí, cierto. Me encontré en la verdad que, sobre las torres. Y ya, ya, ya está lista para... Ya viste que ya salió así que el sol, ¿sí o no? Sí, ojalá y no llueva porque si no, va a salir esto, se va a mojar todo. La cobija de los pobres, amigas y amigos, es la verdad. Bueno, me voy a pasar de este lado y voy a aprovechar a ver, a ver qué tiene. Ya saben que yo tengo una colección de juguetillos por ahí. Y de hecho, me llamó la atención ver, venir y ver sus juguetes de mi papá. Chéquense, hasta tiene acá, es el nudo del que sale en la de Toy Story. Te parece, de hecho, es realmente... Pregunte, señora, pregunte, señor. Al teléfono que salió ahí en Toy Story, ya está ido. Ah, no, no lo puedo pronunciar porque soy chimuelo. El gobierno del Distrito Federal y el Estado de México. Entonces, aquí también tenemos el papá, el barrio, amigas y amigos. Después, finalmente, después sigue el área de calzado. Aquí está, ¿no? El área de calzado para todas las regales. ¿Cuánto por su cuyo? ¿Cuánto por su cuyo, no? Para, te regalamos un cuyo. Este cuyo está chido, ¿eh? Este cuyo está chido y se puede decir en doble sentido. ¿Cuánto por su cuyo? Fíjense, de hecho, aquí, al principio, me había gustado este copolizo que estaba acá. Que había encontrado. De hecho, yo tengo algunas figurillas del Ropelle. Y, pues, para mí es interesante. Es plástico suave. Y está cool. Simplemente le hace falta darle una limpieza. Oiga, don. ¿Cuánto por este copolizo? Me gusta, ya. Empieza, ¿eh? Así que, después, tratamos de darse presos. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el parcero para ti? Te voy a dejar en cinco barros, Rayplos. Ah, me lo va a llevar. Ah, no. Nosotros, he aprendido los videos de gotitas de agua de SR que hay que regatear. Te voy a dar... Eh, cuatro. Me voy a empezar a dar diez. Ya que Rayplos, así, pues, así que, pues, ese sí es. Un buen youtuber. Regateando acá con gotitas de agua de SR. ¿No te sale un cuatro, jefe? No ves, amigo, ¿sí o no? La verdad es que es de colección, joven. Es de colección, la verdad, francamente, eso no lo cuenta donde quiera. Haga paro, jefe, un cuatro. Así le sale. Le voy a dejar el quince, para que no digas ni tú ni yo. ¿Vale? A la otra barra de crédito. Entonces, déjame checar, ahorita vengo. Paga dos o tres horas. Ya ni modo, le vamos a tener que dar sus cinco, amigo, porque... No, no, este don no quiere dejar más baratas las cositas del planeta. Está chido este cocolizo. Vamos a ver dos demás que hay acá. Chale, para que vean que es verídico, vamos a tener que pagarle aquí a don gota de agua. A ver, a ver, cóbrese, don. A ver, amigo. Me va a llevar el cocolizo a cinco baros. Ok, sale perfecto. No me lo quiso dejar en cuatro. No, la verdad, se han llevado una buena pieza de colección, sinceramente, Chavo. Aprovechado, Chavo, ¿quieres mandarnos a través de este canal a Chiquelas? A uno de los mejores. Le quiero mandar saludos a mi papá. Que yo vi que tenía un cocolizo igual. Al rato que me vaya a la casa, los voy a comparar. Exacto. ¿Quién se lo robó? Pues, amigos, amigos, sí. Bueno, amigos, ya le compré esta figura de cocolizo a mi papá. La verdad es que sí es una buena figura. La voy a meter ahí en mi colección. Se supone que mi papá también coleccionaba, pero él no se metió tanto de lleno al coleccionismo como yo. Así que, bueno, muchas gracias por este cocolizo que me lo dejaron en cinco baros. No me lo quiso dejar en cuatro, pero la verdad es que el regateo yo lo aprendí en el canal de Gotito de Agua FR. Bueno, es más, yo le he preguntado a una persona que realmente se dedica a la chachara si es bueno el regateo o no. Y realmente dice que sí es bueno. Así que, bueno, le creo, pero bueno. Recuerda, amigas y amigos, cuando se puede regatear, hay que regatear, ¿eh? Cuando no, pues hay que pagar lo que es justo. Y en realidad, ¿ustedes dan cuenta que el navegador Ray Vlogs se rayó, eh? Pues bueno, de hecho, sinceramente, el día de hoy no voy a ir al tiangui, simplemente estoy acá, acompañando a mi papá con su puesto de chachara. Es más, amigos, déjenme les cuento una anécdota. Hace rato mi papá corrió a una clienta, la quiso grabar desprevenidamente y las señoras se echan a correr. Recuerden que la vida no es fácil. Gracias. La verdad es que está muy bien. Señora. ¿Cuánto? La verdad para usted se va a dejar en 20 pesos. ¿20 pesos? Bueno, no, no. Pues vamos los dos, los de hecho los dos son. Vamos a ver, miren. Esta otra está echando un desalzado, ¿por qué? ¿Miren, veanlo bien? Qué buena computadora, qué felicidad. ¿Cuánto le queda por ella? Pues otras ustedes lo van a ver en el video de Jotada UFR, lo que sucedió y lo que deben hacer. Bueno, sí, vayan y véanlo en su video para que vean cómo la señora se echó a correr cuando lo vio. Es parte de nuestro trabajo, amigas y amigos, no es ofender, simplemente es incluir, invitarnos a Jotada UFR a ser participantes, estrellas especiales en Jotada UFR. Vayan y vean el video. Buenas, don. Hola, dígame. Ando viendo aquí ese puesto de juguetes donde acabo de comprar ese cocolizo que tenía. Y estaba viendo esas cosas, ¿cuánto por ese tazote que está ahí al lado? Ese tazote de cerdo. Bueno, la verdad lo tenemos en oferta, chavo. De hecho, es un especial. 5 baros, ¿qué te parece, 5 pesos? A ver, déjame ver, ¿qué es eso que está ahí al lado? Ah, es un reloj, es un reloj, chavo. ¿Un reloj? Este no es un reloj, ah, perro, trae el OVNITRIX. ¿Cuánto por el OVNITRIX? ¿Es OVNITRIX? El OVNITRIX. Ah, carajo, eso sí que yo no lo sabía. La verdad, la verdad es que yo no sé el precio, más o menos, ¿cuánto? No sé, tal vez unos... 3 pesos, chavo. El OVNITRIX. Oiga, acá, chécate gotitas de agua, dice, acá tengo, acá estaba viendo que hay varias cosas que están como doble sentido. No sé, porque a veces pienso así, por una graciosa, pero no te vayas a ofender, pero ¿cuánto por tu cuyo? Puede ser, pues, ahora sí que, el, 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 solamente que, está en la cobre, ¿eh, no? Ándale, exactamente estaba hablando de este cuyo. Este es la neta. Te voy a impulsar con confianza, eh. Este es la neta. Este es el mejor precio. La neta está chido. ¿Cuánto? Pues por zapatito lo voy a dejar, así que dos pesos. Pues ahí está, amigos, nos vamos a llevar este cuyo, dos pesos. Pues muchas gracias por renderme tu cuyo. Pues muchas gracias por renderme tu cuyo. ¿Cómo ves, señor? Como que te siento, no sé, ¿qué? Dígame, me está alburriando, me está, me está hablando en serio. ¿Cómo la ves, señor? No, no, en serio. No sé de qué se la va a hacer, me está diciendo. ¿Qué opina que dos pesos por su cuyo? ¿Está chido, o no? No sé, están las mujeres. ¿Está muriando? Ya llegaron acá. A ver, amigos, este, me acaba de decir un señor, la verdad, la verdad que, un Raycross no vive en buenos, mirándose buenas tapas. Hace más, se pregunten, le pregunten precios. Ahí levanten ese señor, así que si no hay nada, le pueden dar crédito, aceptamos vales de despensa. Y estamos queridos desde hace tantas días. Pues, amigos y amigos, ni acréditos, y aceptando vales de despensa, ha habido ventas. Por cierto, Raycross, te están manchando, te están manchando. Amigos, la neta, este sí es un cuyo. Bueno, amigos, ya compramos, hicimos dos compras aquí en el puesto de mi papá, el Cocolizo y el Cuyo. Me da risa, varias personas se rieron acá, estuvo chido, eh. Pero es la realidad, ¿cómo lo llamarían ustedes? Ahora, como ese Cuyo forma parte de mi propiedad, es mi Cuyo. No ha pagado eso que están diciendo, Raycross, que tiene que pocharse, porque la venta es una venta, ¿sí o no? Ah, sí, cierto. Entonces me equivoqué, todavía sigue siendo tu Cuyo. No, 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 está muriando. Hasta que te pague. Está muriando, Raycross. Me está muriando, pero pues es que... Dos pesos. Así que, así que, me cuesta lo que tu deseo se puede hacer realidad. Y pues bueno, agregamos un Cuyo a nuestra colección. Barato, barato, más barato que la carne de gato. Buenas tardes, buenas tardes, pásenle, pásenle. Bueno, amigos, ya se hizo tarde, como pueden observar, ya se nubló, parece que va a llover. De hecho, ya casi la mayoría del tianguis ya se está quitando. De hecho, creo que son como las dos de la tarde. Estuvo chido, tan siquiera grabar un poquito por acá. De hecho, ahorita vamos a ver si nos vamos a dar un rol por ahí. Mi papá también aquí aprovechó y hizo unas reparaciones de acá. Ya reparó las tapas que había encontrado y les agregó un valor porque ya están más, están funcionales, vaya. Exactamente. Oigan, espérense, miren esto que está por acá. Qué bueno que mi papá no vio que aquí había una tarjeta para cámara tirada gratis. Pues no, a ver, ya está arreglada. ¿Cómo está la bolsa? Ahora vamos a quitarle el masqui, a ver qué dice la gente. De hecho, eso, así que se la van a ver cómo le hicimos en el canal, la reparación. Pues de hecho, quedó muy bien. De hecho, yo todavía le agregaría un poquito más de pasta, pero la verdad es que así ya quedó bien. Ojo, quedó chido, ¿eh? Ya le falta sacar un poquito, está pegajosa. No, sí, se es masqui, pero ya está duro. Y todavía le he hecho un poco de pasta y ya, de mínimo una lana, ¿sí o no? Bien. Pues bueno amigos, vamos a recoger el puesto y nos vamos de aquí. Pues amigos, ¿qué creen que aquí estaba esperando los clientes? Y como no llegan, me puse a ver acá un poco de Facebook. Y me acabo de encontrar aquí una noticia que supongo que tal vez sea falsa. Dice información del último momento. Que iban a desmantelar el guerrero Chimali del Estado de México de una inesperada e inmediatamente derrota de un partido o algo así. No sé, una asociación, ¿qué sabe? Una agrupación, ¿no? En este municipio de la zona, oriente, el Estado de México, la organización desmantela la famosa escultura de Sebastián Augusto. Argumentando que siempre fue de ellos. Pues el gobierno antorchista lo sacó de su bolsillo. Pues no sé, sinceramente no sé si creer sobre esas noticias de que andan ahí quitando todas sus obras. Y según aquí ponen una foto que andan desmantelando el famosísimo Chimali, ¿no? Pero sinceramente veo esta obra y como que la veo medio vieja, ¿no? Vean estas partes de acá. Se ve que todavía hay tierra escarbada ahí, que todavía no había ni pavimento ni nada. No lo sé, Rick. Me parece falso. Además de todas maneras todavía estaba en primer acá la pata del guerrero Chimali. Y todavía tenía primer, ni pintado estaba. Así que no lo creo. Bueno amigos, vamos a recoger aquí. Vamos a ayudarle a mi papá a recoger su puesto. Es un acercamiento a las chácharas, la verdad, ¿eh? Interesante de nuevo después de mi recuperación que estuve en mi casa más de un mes y medio. Y pues bueno, vamos a acomodar aquí a recoger esto. Y de hecho tengo curiosidad de ir a ver el Chimali si es verdad o es mentira eso que andan diciendo que según lo van a quitar. Yo creo que es mentira porque no debemos de creer en todas las cosas que aparecen ahí en Facebook, ¿no? No sé, como que lo dudo. Oye, ¿cómo ves? ¿Tú crees que sea verdad que vayan a quitar el Chimali? No, pues pienso que en realidad no. Porque es algo que le da identidad a Chihuacán. Así es. Bueno, apurarnos. ¿Tú crees que sea verdad que no? Pues amigos para que vean que si son unos chismosos como les dije ahorita en el tianguis Pues el chimali aquí todavía está completo Las historias y pues algunas cosas son falsas Incluso acá vengo con mi papá Y pues ahí vemos el chimali completo Pues bueno amigos después de estar ahí en el puesto de mi papá Ya nos venimos aquí a su taller como pueden ver acá está mi papá Chequense ya casi acaba de reparar estas doyanas ¿Qué es lo que les va a hacer? Pues si a lo que pasa ya ves Así que de tianguisamos ahí se llama reparando las piezas Entonces ahora ya le di una lijadita acá bien chida como debería de ser Y ya están completamente digamos terminadas Hay que ser honestos, le falta un poco de plaste Pero fue la parte importante donde Hay que ser a las personas que trabajan con la fibra de vidrio nosotros Y que somos chambeadores si o no A lo mismo que esa chamba tú las has hecho Rayplugs Lleva su momento, su detalle, sus pasos Si o no Así es, de hecho creo que tengo que reparar una tapa por ahí de mi moto que apenas chocamos Ajá Que choquea mejor dicho Porque también ahí tengo unas cositas rotas Oye, oye, estos amigos ahí vieron ahí a través de mí Aquí era un pequeño hoyito que casi no se alcanzaba a ver Pero era necesario que se repararan verlo Si o no Si pues se ve que así quedó chida eh Si, se hicieron, ahí está Ahí está, ahí está Entonces son parte de los Creo que vamos a hacer unos tutoriales a nuestros amigos, a nuestros seguidores A los de Rayplugs De gotas de agua EPR Y si eres amigo como se trabaja la fibra de vidrio Rayplugs Mira, si o no Pues si, estaría bien De hecho ya que muchos nos han dicho Dejad en los comentarios que pues que Quieren saber de cómo se trabaja la fibra de vidrio Dónde la consiguen Mira Aquí está De hecho aprovechamos Y tus seguidores Espero que se encuentren muy bien Nos dan saludos También ya Como ya se dieron cuenta Lógico amigas y amigos Si o no Ya estamos aquí En el taller Porque Nos llegó un poco el agua ¿No Rayplugs? Así es Pues que tal estuvo la venta Por cierto que Bueno Eso de la venta La venta estuvo medio floja Ustedes se van a ver en mi video Que Que puse mi puesto Y Lo que ganamos ¿Cuánto gané? Eso ya lo van a ver Rayplugs En nuestro video Que estuvimos allá Ahí tienen que ir Y ver su video Y Este También Déjenme decirles Que está medio gracioso Las reacciones de las gentes Cuando iban a comprar Mi papá que si las corría Bueno no las corría Pero Se espantaban Y se iban Pues bueno amigos De hecho aquí Nos vamos a estar en el taller Un ratito trabajando Ya que no vendimos nada Ya en el kianguis Casi Y pues bueno Vamos a ver Que es lo que se va a hacer Aquí en el taller Y pues bueno amigos Aquí nos vamos a quedar Trabajando en el taller Y pues hasta aquí Vamos a terminar El video del día de hoy Ya saben Recuerden suscribirse Puntar y comentar Un abrazo Donde quiera que estén Hasta la vista babies Y dejen un megalay Y dejen sus comentarios A Rayplugs Porque Rayplugs ya Va adelante Con todo Hacer videos Si o no Rayplugs Fuerte Rayplugs Saludos a todos ustedes Amigas y vos Hasta la vista Y gracias a vos Hasta ver Nosotros también Adiós Adiós Dispare Donde quiera que estén ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 ¡Gracias!